... Son trabajadores de correos denunciando que Burgos se queda sin carteros. Se han concentrado esta mañana frente a la unidad de reparto situada en el barrio de San Pedro y San Felices. En la capital burgalesa para concretamente denunciar lo que allí se ha anunciado. Un recorte de 13 plazas para pasar de 42 a 29. Lo califican de ERTE encubierto y dicen que es inasumible en un servicio postal donde no se dejan de amortizar puestos de trabajo. La falta de recursos humanos cada vez golpea con más fuerza a los centros de trabajo. Esto repercute a la salud física y mental de todos nosotros. Y está convirtiendo el día a día en una situación insostenible. Saludos, saludos, muy buenas tardes. Después recuperamos esa movilización de los empleados de correos. Pero antes les contamos que los vecinos de Gamonal que se oponen a la construcción de un aparcamiento en altura en la calle María Amigo van a recoger firmas para mostrar su rechazo al ayuntamiento. Precisamente anoche la alcaldesa Cristina Ayala advirtió en el programa de esta casa Último Análisis que si el rechazo a ese parking es total, Gamonal se quedará sin ese aparcamiento. Si finalmente testando la opinión de los ciudadanos que testemos lo que vemos es que hay una oposición absoluta, Gamonal se volverá a quedar sin aparcamiento. El ayuntamiento ya tiene listo el proyecto de la ordenanza que regulará la futura zona de bajas emisiones en la capital. Se limitará al centro histórico delimitada al norte por la calle Francisco Salinas, al este por San Lesmes, al sur por la calle Miranda y al oeste por el Paseo de los Cubos. La ordenanza se aprobará inicialmente en el pleno de este mes. Es un instrumento muy sencillo, muy simple, que pretende facilitar la vida de los ciudadanos, que pretende facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de reducción de emisiones. La Diputación de Burgos pone en marcha un proyecto de etiquetado inteligente para las 300 empresas adheridas a la marca Burgos Alimenta. Se trata de crear un catálogo digital que facilite la venta de los productos mediante un código QR en sus etiquetas. Luego lo vemos. En deportes ya les adelantábamos ayer que la Comisión Antiviolencia ha declarado el partido entre el Burgos y el Racing de Santander del próximo 14 de abril como encuentro de alto riesgo, una medida que se ha adoptado una vez agotadas todas las entradas y de que muchos aficionados razinguistas vayan a ubicarse en el plantillo entre la afición local. Antes de esa cita, el equipo burgalés recibirá el domingo la visita del colista, el Villarreal B, y lo hará con la baja de Kevin Appin, que sufre una rotura en el isquio tibial de la pierna derecha. Hoy ha comparecido en sala de prensa José Antonio Caro, que espera que el equipo haga bueno en la cerámica el punto de la jornada pasada ante el español. Ahora vamos a Villarreal, como te he dicho antes, con mucha ambición, con muchas ganas de hacer bueno el punto del español, porque si ganamos en Villarreal el punto del español lo vamos a valorar mucho más. Mañana jueves se estabilizará el tiempo y desaparecerán las lluvias y chubascos que nos están acompañando desde hace ya 10 días. Al amanecer habrá algunas nieblas en los valles y luego cielos poco nubosos, subiendo de forma notable y general las temperaturas. Los vecinos de Gamonal, que se oponen a la construcción de un aparcamiento en altura en la calle María Amigo, van a recoger firmas para expresar su rechazo al Ayuntamiento de Burgos. Piden al consistorio que reconsidere su plan y contemple un aparcamiento subterráneo como alternativa. Precisamente la alcaldesa de la ciudad dijo anoche en esta casa que si la oposición al parking en altura es absoluta, el barrio de Gamonal volverá a quedarse sin aparcamiento. Ayala justifica los aparcamientos en altura en la calle María Amigo en Gamonal y en el boulevard porque cuando se han intentado construir subterráneos, señala, ha quedado claro el rechazo. Pero añade que el equipo de gobierno no pretende hacer la obra ni contra los vecinos en desacuerdo ni contra nadie. Aunque advierte, si el rechazo es total, el barrio se quedará sin aparcamiento. Si finalmente testando la opinión de los ciudadanos que testemos lo que vemos es que hay una oposición absoluta, Gamonal se volverá a quedar sin aparcamiento. Y lo que volverá a pasar es que diez años después todos los habitantes de Gamonal se lamentarán porque la falta de aparcamiento supone un problema fundamental. La alcaldesa asegura que cuando esté el proyecto y se conozca el precio de las plazas en rotación y en alquiler se comunicará a los vecinos. De momento pide tranquilidad. Lo que no puede ser es que un grupúsculo pequeño acabe paralizando una obra que es buena para los vecinos. Pero insisto, esto no se trata de imponer nada. Sobre otra infraestructura, el mercado norte provisional que tenía que haber entrado en servicio después de Semana Santa, Cristina ya la espera que los comerciantes puedan atender sus nuevos puestos en verano. En julio, agosto puedan estar ya los comerciantes en el mercado provisional y que más o menos en septiembre se pueda comenzar con la demolición. Ahora mismo también se trabaja en modificar el proyecto porque ninguna empresa se ha interesado todavía en la gestión del mercado provisional. Pero estamos diseñando una solución desde el equipo de gobierno que permitirá que efectivamente se pueda rebajar esa obra. El objetivo es realizar algunos ajustes para hacer posible la viabilidad y captar así el interés de las empresas. El Grupo Municipal Socialista presentará alegaciones contra la modificación de la ordenanza que va a permitir que las personas mayores de 65 años viajen gratis en autobús urbano. Así lo ha confirmado hoy el portavoz Daniel de la Rosa, que ha asegurado que se incumple la Constitución, que establece la progresividad de las cargas fiscales en función de la renta. Por otro lado, el PSOE se comprometió durante su mandato a preguntar a los vecinos del entorno de Juan XXIII qué uso darían a la parcela pública de artillería. Y de la Rosa ha defendido hoy que el equipo de gobierno debe hacer una consulta popular y no tomar una decisión unilateral. Así lo ha sostenido después de que Diario de Burgos adelantara el lunes que Partido Popular y Vox se están planteando construir en la mencionada parcela pública una piscina cubierta. Los socialistas se preguntan si esa es verdaderamente la dotación que más reclaman los vecinos y cuál sería su uso, si público o privado. Porque igual una piscina no es lo que más se reclama teniendo las piscinas del plantío relativamente cerca. Por ejemplo, no lo sé, me parece muy atrevido decir, ¿tiene que haber una piscina? Sí, porque sí. Bueno, consulten. También les contamos que el Ayuntamiento tiene listo el proyecto de la ordenanza que va a regular la futura zona de bajas emisiones. Se va a limitar al centro histórico, delimitada al norte por la calle Francisco Salinas, al este por la calle San Lesmes, al sur por la calle Miranda y al oeste por el Paseo de los Cubos. La ordenanza se aprobará inicialmente en el pleno de este mes. La zona de bajas emisiones de Burgos se centrará, según el borrador de la ordenanza, en las calles peatonales del centro histórico y en algunas aledañas, como Francisco Salinas, Fernán González, Doña Jimena, San Esteban o el Paseo de la Audiencia. Se va a delimitar por la zona norte, por así decirlo, por la calle Francisco de Salinas, por la zona sur, que dará delimitada por la calle Miranda y Plaza Vega, por la zona oeste, por la calle Eduardo Martínez del Campo, y por la zona este, por la calle San Lesmes. En esta zona se aplicarán restricciones de acceso, circulación y estacionamiento, que se controlarán mediante un sistema de cámaras. Solo podrán acceder los coches considerados poco contaminantes y los catalogados como históricos, aunque se han previsto exenciones para ciertos vehículos y situaciones. Se concede un plazo de cuatro meses desde la publicación de lo que es la ordenanza para la redacción del protocolo o de la normativa que permita la redacción o de los criterios que se tengan que acreditar para la obtención de esas excepciones. Las restricciones entrarán en vigor una vez se apruebe definitivamente la ordenanza y se publique en el boletín oficial de la provincia. Las sanciones se regirán por la normativa estatal. Y la fachada del edificio Campo, en la plaza Santo Domingo de Guzmán, junto a la plaza Mayor, sigue dando sustos. Los bomberos tuvieron que actuar ayer de nuevo, y ya es la cuarta vez en medio año, porque se vinieron abajo varios tableros. La propiedad de este edificio no parece estar haciendo caso alguno al ayuntamiento, que les ha pedido que retiren los tableros y los cristales rotos. Desde el año 2011 lleva haciendo requerimientos el ayuntamiento a los dueños del edificio Campo por distintos motivos. Las jubilaciones no se cubren. Las vacaciones no se cubren. Las bajas médicas no se cubren. Los días de asuntos propios tampoco se cubren. Y el problema es que tampoco se van a cubrir. Son carteros de Burgos levantando la voz, y no es la primera vez, por la precariedad que sufren las plantillas del servicio público postal. Hoy se han concentrado junto a la unidad de reparto del barrio de San Pedro y San Felices, en Burgos Capital, para denunciar la pretensión de correos de eliminar allí nada menos que 13 plazas, pasando de 42 a 29. Lo definen como un ere encubierto los sindicatos y sostienen que sería inasumible para los carteros de esta unidad realizar el mismo trabajo con 13 compañeros menos. Aseguran que ahora mismo ya se reparten cartas muy tarde y que un recorte de personal como el previsto sería insostenible. Pues lo que habían hecho, que ya lo tenían preparado, es hacer unos recorridos inmensos, o sea, unos recorridos inmensos. Lo que no cuentan es que no se trata solo de la carga que llevas, sino de eso, de los recorridos, de que tú no, un cartero, tú tienes que ir, te tienen que abrir la puerta, tienes que subir pisos en ascensor, demás. Entonces lo han repartido entre 29 y haciendo recorridos inasumibles, totalmente inasumibles. Hoy ha comenzado la campaña de la renta de 2023. Desde este miércoles se puede presentar ya la declaración a través de Internet. El 7 de mayo se abrirá el plazo para presentarla por teléfono, para lo que se podrá coger cita desde el 29 de abril. Ya el 3 de junio empezará la confección presencial de declaraciones en las oficinas de Hacienda. En ese caso, las citas se entregarán desde el 29 de mayo. La campaña del IRPF finalizará el 1 de julio. Como novedad, en mayo habrá un plan de asistencia a mayores de 65 años en pequeños municipios. En todo el país, Hacienda prevé devolver más de 11.000 millones de euros, casi un 2% menos que el año anterior, y recaudar un 12% más. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, se ha reunido hoy con el alcalde de Poza de la Sal, con Domingo Núñez, para organizar el dispositivo especial de seguridad que tendrá lugar en el municipio el próximo 4 de mayo, con motivo de la décima edición del Festival Nacional de Charangas. Se espera que acudan más de 7.000 personas a Poza, 20 veces su población, que ronda los 300 habitantes. Habrá controles de alcohol y drogas y también registros para evitar el acceso a la plaza del pueblo con armas u objetos punzantes. Todo está listo ya para el gran día, para ese 4 de mayo. Ya se ha acotado la gente, estamos ahí entre 7.000 y 8.000 personas, más no se podría meter, eso por descontado. Los vecinos de Poza, cuanta más gente, más alegría, más fiesta y más todo, llevando sin lugar a dudas limpieza y seguridad, ellos contentísimos. Y la Diputación ha puesto en marcha un innovador proyecto de etiquetado inteligente para las 300 empresas asociadas a la marca de promoción agroalimentaria Burgos Alimenta. El proyecto, que llevará a cabo la startup NaturCode y que no supondrá ningún gasto para las empresas, permitirá digitalizar su catálogo de productos, facilitando la comercialización de los mismos. El consumidor final encontrará en el etiquetado un código QR con el que accederá a toda la información relacionada con el producto. Las más beneficiadas van a ser las empresas vitivinícolas, que ya estaban obligadas a incluir un etiquetado inteligente en las botellas con la nueva normativa europea. Ahora les va a salir gratis. Los consumidores encontrarán su código QR en el etiquetado que permite el acceso a toda información relacionada con dicho producto. Comunicar al consumidor aquellos valores que están detrás del producto es un concepto fundamental, muy necesitado. Las empresas van a saber dónde llegan sus productos, qué interesan los consumidores de sus productos y dónde tienen que sacar mejor partido. Tras un primer concierto que tuvo que cancelarse por la lluvia el pasado fin de semana, el domingo regresará la música al templete del Espolón, en Burgos Capital. El ayuntamiento de la ciudad apuesta por dar continuidad y contenido estable a esta propuesta con 28 conciertos todos los domingos hasta finales de octubre. Músicos locales como Fetén Fetén o Blanca al Table y Chuchi al cuadrado pasarán por este emblemático espacio. El Cuarteto de Cuerda Masab abrirá el ciclo este primer domingo a la una del mediodía. ...muchísimo en esta propuesta y que sin duda funcione. Y la Sala Círculo Solidario en la Plaza de España nos acerca a la música en vivo a través de 42 fotografías de festivales y salas de conciertos realizadas por Sara Irazábal y Virginia Barbero. La muestra forma parte del ciclo Jóvenes Artistas Burgaleses de la Fundación Círculo y se podrá visitar hasta el 15 de abril. Música en directo de Olviejo para inaugurar una exposición que es fruto de la pasión por los conciertos de estas dos jóvenes fotógrafas burgalesas. Ha surgido todo de mi pasión por la música, de ir a mil conciertos. Delante de la valla había una persona en una cámara y dije yo es que quiero... o sea, es como necesito estar como un poquito más cerca del artista. Cada una aporta 21 fotografías que son complementarias. Sara capta los momentos previos al concierto, en camerinos o entre bambalinas. Un enfoque más humano, me gusta captar la esencia de cada artista. Mientras que Virginia nos ofrece el instante cumbre de cada actuación. Lo que hace el artista con su música retrata mucho lo que hace en el escenario y a partir de ahí pues un poco como lo siente la gente. Pero no siempre es fácil conseguir un pase de prensa. Si me responden bien, si no, pues no pasa nada. Pero al final merece la pena y los más complicados son los que producen mayor satisfacción. El que más me ha costado yo creo que fue el de Rosalía. Los planetas, sin duda. Especialmente si al otro lado del objetivo están sus artistas preferidos. El 5 Seconds of Summer. El retrato de Nacho Vegas. La próxima semana, martes y miércoles a las 7 y media de la tarde, Virginia y Sara harán visitas guiadas a la exposición, que se clausurará el 15 de abril, tal y como empezó, con música en directo, pero en este caso de Mario Andreu. El Burgos tendrá una importante baja durante las próximas semanas. Kevin Appin se tuvo que retirar lesionado en el partido ante el español y tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, se ha conocido que sufre una rotura muscular en el isquio tibial de su pierna derecha. El francés se había convertido en pieza indispensable para Bolo en el centro del campo y ahora se tendrá que buscar una alternativa que pueda suplirle. El resto de la plantilla burgalesista prepara ya la salida del domingo al Estadio de la Cerámica. Hoy José Antonio Caro se mostraba en sala de prensa confiado en que el equipo puede seguir peleando por objetivos importantes y espera que puedan hacer bueno el punto sumado ante el español en tierras castellonenses. El Burgos revivió ante el español la misma situación que en el partido ante el Levante. El equipo fue superior a un rival poderoso, pero solo pudo sumar un empate. Sobre el punto del otro día muy contento, súper orgulloso del trabajo y el esfuerzo que hizo el equipo. Creo que hicimos un partido muy completo a nivel defensivo tanto como ofensivo. Creo que fuimos muy valientes, que fuimos por el partido. Los últimos resultados han descabalgado a los burgaleses de la zona de playoff y les han hecho bajar a la novena plaza. Sin embargo, la igualdad de la clasificación es tal que nadie se puede descuidar y en el vestuario se quiere seguir aspirando a objetivos importantes. La cosa está muy igualada y nosotros tenemos mucha ambición y muchas ganas de pelear cosas bonitas. Los burgalesistas afrontan este fin de semana la visita al colista, un Villarreal B muy necesitado que no pondrá las cosas sencillas. Conseguir para ello la permanencia le va a dar mucho, de cara al futuro para sus próximas temporadas y ahora en estas nueve finales todo el mundo nos jugamos cosas importantes y cada equipo da lo máximo, o sea que ningún partido va a ser fácil. La pelota rodará en el Estadio de la Cerámica el domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde. La selección española femenina de fútbol ha iniciado ya el trabajo de cara a los partidos de clasificación para la Eurocopa que le medirán primero a Bélgica y luego a la República Checa en Burgos el próximo martes a las 7 de la tarde. En la ciudad del fútbol de La Roza se ejercitó ayer por primera vez con la selección absoluta Adriana Nanclares. La guardameta de Miranda de Ebro del Athletic Club de Bilbao está muy ilusionada por la llamada de la seleccionadora Monse Tomé y para ella supone un sueño hecho realidad. Cogí el móvil y tenía unas cuantas llamadas, unos cuantos mensajes y nada, me dieron la noticia, así que súper contenta. Soñamos con algún día estar en la absoluta y bueno, es un premio a todo el trabajo realizado y bueno, pues muy feliz. Y en rugby la afición del Recoletas Caja Rural se dejará anotar en las gradas del Estadio Ciudad de Valencia en la final de la Copa del Rey que se disputará en Tierras Levantinas el 4 de mayo ante el Prat Quesos Entre Pinares. Hasta el momento se han vendido más de 700 entradas entre los abonados del equipo Gualdinegro y desde el club se muestran optimistas para alcanzar el millar de aficionados que daría sin duda un enorme apoyo al conjunto de José García en una cita que puede ser histórica. Pues aquí lo dejamos. Llega ahora la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Más noticias a las 9 de la noche con Eduardo Martínez. Disfruten de la tarde. Adiós. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Las fuertes tormentas que cayeron en los últimos días de marzo en plena Semana Santa. Las lluvias con las que ha comenzado este mes de abril como las que tuvimos ayer por la tarde al paso de un frente que caían así en el Valle de la Arlanza mantienen alto el nivel de los ríos como es el caso de la Arlanza a su paso por Lerma. Sin embargo hoy en la imagen del satélite Meteosat vemos que había nubosidad variable pero ya sin lluvias. Y eso a pesar de que tenemos una nueva borrasca con nombre Olivia que mañana estará como vemos a mediodía colocada justamente al noroeste de Galicia pero sin afectarnos de momento. Mañana tendremos nieblas al amanecer, luego nubes altas y sobre todo vientos del suroeste templados que harán subir las temperaturas en general y sobre todo en el norte. Concretando para nuestra provincia para este jueves 4 de abril algunas nieblas matinales en el Valle del Ebro por el norte y luego cielos poco nubosos con viento del suroeste más flojo que hoy y temperaturas altas como vemos mañana en Merindades Valle del Ebro se alcanzarán máximas por encima incluso de los 20 grados y las mínimas sobre 7-9. También por el este habrá cielos poco nubosos, algunas neblinas matinales y subirán las temperaturas con respecto hoy con máximas que ya se acercarán a los 17-18 grados las mínimas sobre 7 grados. Centro y oeste algunas nieblas en el noroeste, en Villadiego por ejemplo a primeras horas y luego cielos poco nubosos, nubes altas y medias sin importancia. Suben las temperaturas en la capital mañana sobre 18 grados ya por el Valle del Pisuerga Valle de la Arlanza rondaremos los 19-20 grados con mínimas de 6. En el sur también habrá algunas nieblas en el Valle del Duero especialmente al amanecer y luego los cielos irán quedando poco nubosos según avance el día. Subirán aquí las temperaturas por la llegada de ese aire cálido empujado por vientos del suroeste con máximas sobre 18 a 20 grados y mínimas entre 4 y 5 grados. En la sierra amanecer algo fresco luego cielos poco nubosos con máximas que rondarán los 17-18 grados. Mañana en Burgos Capital tendremos ya cielos poco nubosos un tiempo más estable y un ascenso notable y apreciable de temperaturas a lo largo del día. El viernes entrará viento del sur y continuarán subiendo las temperaturas como vemos ya por encima de los 20 grados estaremos y durante el fin de semana continuará el ambiente suave aunque llegarán lluvias el domingo durante la mañana. Por Domingo Clínica Dental especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental Sonrisas por Domingo